La fuerza de la vida se expresa en movimiento y sigue una estructura bien determinada. La creación o la naturaleza sigue un diseño o patrón que organiza el funcionamiento de la vida en cinco movimientos. El cuerpo funciona en cuanto al movimiento siguiendo unas leyes naturales. Sube, va hacia adelante, hacia los lados, gira y o se abre y cierra. Todas las estructuras están organizadas por y para el movimiento. Seguiremos.